4. Hombres le piden matrimonio a Kate Middleton y se burlan del príncipe William. La asistencia de Kate Middleton a un reciente partido del Mundial de Rugby en Francia, se ha convertido en todo un acto de burla a su flamante esposo, el príncipe William. Esto, gracias a las ocurrencias que un grupo de hombres tuvo en el partido, dejando un claro guiño al futuro monarca del Reino Unido. El día de ayer, Kate Middleton acudió al Estadio Velódromo en la ciudad de Marsella en Francia, para disfrutar de uno de los partidos de cuartos de final en la Copa del Mundo de Rugby entre las selecciones de Inglaterra y Fiji. Sin embargo, lo que ella no tenía en mente, era que le esperaba un momento muy inoportuno. Todo empezó cuando algunas personas se percataron que varios hombres que estaban entre los asistentes, y cuyas identidades no han sido aún conocidas, se prepararon dos pancartas en las que sin pena alguna, le hacían una tajante propuesta a la princesa de Gales. Las propuestas claramente han sido señaladas como una tajante burla al príncipe de Gales, ya que se le pide a Kate que se divorcie de él para que se case con ellos. No obstante, parece que a la futura monarca no le ha molestado para nada la propuesta, debido a que durante todo el partido, se le vio muy feliz y animada. El momento de la propuesta rápidamente se ha viralizado en toda la Internet, por lo que es casi seguro que los príncipes de Gales pudieron haber bromeado respecto a lo ocurrido. No obstante, parece que los príncipes de Gales pudieron haber bromeado respecto a lo ocurrido.